Hola que tal a todos gamers aquí Femmett y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bienvenidos sean una vez más al canal damas y caballos, ah si no Bueno el día de hoy les vengo traiendo una información muy importante Y es que como escuchamos hace tiempo que según el demo de Gears of War Judgment de Overrun la beta abierta Bueno no abierta, cerrada más bien, solo iba a estar disponible en Estados Unidos Bueno pues no señores, si tu apartaste tu Gears of War Judgment en Game Planet Vas a tener acceso a la beta de Overrun el día 15 de marzo, ok O 4 días antes de que salga el juego O si también lo apartaste aparte de Game Planet en Game Rush que bueno pertenece a Blockbuster También vas a tener acceso a demo, ok Si no lo has apartado no te preocupes que todavía estás a tiempo de apartarlo Cada tienda tiene diferentes mecánicas en Game Planet a través de la página en Game Rush No tengo ni la menor idea pero bueno, cada tienda tiene su mejor mecánica Y tendrás que ir a la tienda para darte cuenta Pero bueno, recuerda que puedes apartarlo Aún no sé si en Gamers va a estar disponible esta promoción La verdad es que no estoy seguro En Abarrotes Lupita nos van a dar también la beta obviamente Así que yo ya lo voy a apartar en Abarrotes Lupita Que me van a dar unas chanclas ahí en edición Gears of War Judgment Pero bueno, ustedes decidirán donde más Hasta ahorita solo está confirmado Game Planet Está confirmado Game Rush Que viene siendo lo mismo que Blockbuster Y Abarrotes Lupita Nos veremos en otro video Será tu decisión No olvides suscribirte a este canal Darle me gusta y compártelo con tus amigos Para que más gente se entere Yo soy Femmett y nos veremos luego Chao